Amigos, resumen de los primeros 10 partidos de FUT Champions. Como saben, ayer subí video de los primeros dos, como excusa para dar un mini análisis de estas dos cartas, Alan y Tey Stotz. Ya les digo que la conexión anoche iba muy bien para mí, sentí muy poco delay y pude realmente disfrutar del equipo y estas cartas. Antes de ver los partidos les agradecería un like y una suscripción porque de ahora en adelante estaré muy activo en este canal, así que estaría bueno que no se perdieran el contenido si les interesa. Vamos a ver cómo nos fue en la primera tanda de partidos. Comenzamos contra una plantilla muy floja, Sola, William, Crespo, Kanté. Bueno, las plantillas sí son comúnmente cuando uno comienza FUT Champions. Partimos con Eusebio, las croquetas increíble. Estoy haciendo mucho eso en los tiros de esquina ahora, de llamar al segundo jugador y hacer croquetas como loco porque están muy efectivos y las croquetas parecía que las nerfearon en el último parche, pero mentira, mentira. Están más, están más tochas que nunca, chicos. Siguiente equipo también, un equipo regular. Vamos con Eusebio, el desmarque de Ibra. Van a ver muchos goles así, de contraataque. Más que nada porque los rivales al comienzo presionan mucho. Ya tienen el equipo muy arriba. Entonces son jugadas muy rápidas las que nos quedan. Vamos con Best, Ibra, pases de primera. Ibra de primera también. Los tiros de primera están muy chetados también. Si son con Time Finishing, más aún, más aún. El rival que da la pausa, 2 a 0, minuto 15. Y ya vamos 4 a 0. Siguiente rival con Ibra, Sócrates. Una buena línea defensiva. Neymar, Salah, rojito. Partimos desde atrás con Telles ahí recuperando. Ojo. Vamos con Cristiano aquí, el desmarque solo. Prácticamente David Luis que no lo puede alcanzar. Tiro cruzado. Más fácil imposible. 1 a 0, minuto 41. 61, segundo tiempo. Vamos con una jugada con Alan. Ojo, ojo el posicionamiento de Alan. 95 en posicionamiento de ataque. Sin que yo se lo pidiera. Llegó ahí para el pase de la muerte. El portero, claro, la cagó un poco, pero eso es lo que tiene Alan también. Que te ofrece mucha variante en ataque por si te hace falta un jugador para finalizar la jugada. Vean este gol del rival. Increíble. Desde el cambio del frente hasta el gol. Fue todo increíble. Un muy que Cristiano, el espacio vacío. Vamos que... Vemos que viene Eusebio ahí solito. Se la dejamos a Ibra y Vest. Mejor que lo defina él porque estaba más solo aún. 3 a 1, minuto 86. Ya el rival totalmente entregado. Vamos con Eusebio aquí. Queremos engañarlo, ¿ah? Y hacer el tiro con el mismo jugador. Y hacemos la pared con el portero y David Luiz. Increíble. Le pedimos disculpas obviamente. Pero el rival no iba a aguantar más. Aunque hubiera sido el minuto 87. Los puntos de Rivals no le importaban. Ojo con este rival. Dele a Lee Navidad. Yo creo que es primera vez que veo un Dele a Lee de Navidad a esta altura del juego. Pero bueno, todo es respetable mientras uno se quiera divertir. Vean esto también. Eusebio aquí, las croquetas. Y la fineza para definir. Increíble, ¿eh? Increíble. Son indefendibles las croquetas, la verdad. Vean, si la conexión va bien, Cristiano, a Cristiano se le nota la agilidad. Realmente, ¿eh? No es una carta totalmente tosca. Y aquí una muy buena jugada. Esto es una jugada practicada, ensayada, ¿eh? Porque es muy común que de un tiro de esquina o, bueno, de una banda, si te vas de pase en pase hasta la otra, suele quedar el otro extremo, el otro MCO solo. En este caso, Best quedó como delantero centro contra el último defensa y quedó solísimo. Vamos con Eusebio, pase filtrado para Best. Esperamos, croquetita y pase raso potente con con Ibra aquí que finiquitamos muy bien. Vamos con Eusebio. Ven aquí, quitamos bien y vean lo que hace Eusebio aquí, ¿eh? Vean la destreza que tiene para encarar. Croqueta, tiro potente y Allison que no puede hacer nada. Allison, ojalá fuera igual de bueno que en la vida real, ¿eh? Porque sería una carta muy, muy usable. Pero lamentablemente en este FIFA pasen estas cosas, ¿eh? Que a veces funciona, a veces no. No es un portero muy completo, muy completo, muy... que funcione en todos los partidos. Con Ibra recuperamos, croquetita. Aquí pensé que la iba a cagar, pero al menos hacemos el 4-0, minuto 40, y el rival ya obviamente no tenía aspiraciones para más. 7-0 de momento con una plantilla ya de la serie A hermosa, ¿eh? Se ve muy bonita, pero o black sin química, ¿eh? Rarísimo. Pero bueno, si al tipo le funciona, ¿para qué llamarle la atención? Primera jugada, minuto 1, hacemos una croqueta ahí, no sé, con Eusebio aquí. Una jugada que te entrega el juego prácticamente, pero con 9-golan aquí el tipo me hace un golazo. Lo empata en minuto 25. Ojo, ¿eh? Kick-off. El juego nos entregó este gol, ¿eh? La jugada estaba pero facilísima. Qué lástima que el juego haga esas cosas porque al final los partidos se deciden básicamente por eso. Pero bueno, aquí el rival ya se entregó totalmente. Nos dejó ahí el gol. El 3-1, minuto 54. El rival ya se iba a salir también. Muchas tiradas de cable, ¿eh? En los primeros partidos. Muchas tiradas de cable que son prácticamente igual contra equipos mucho... muy inferiores que el nuestro. Ojo con esta plantilla. Muchos live. Aurier, Davinson, Fabinho, Telles y por ahí con Dogbia. Buena plantilla, pero muchas cartas que tal vez están muy caras para lo que rinden. Primera jugada aquí de peligro con Eusebio 1-0. Minuto 56 ya, segundo tiempo. Vemos que se desmarca Ibra. Le damos el pase y Eusebio que está mejor posicionado finaliza la jugada. 2-0. Vamos, minuto 82. El rival también entregado totalmente. Cristiano. Vemos que viene Ibra, centrito. El centro de Cristiano es muy bueno, chicos. Muy bueno. Lo dije en un directo, lo dije en un video tal vez. Siempre el centro es muy preciso. 9-0 y nos viene esta plantilla. Una plantilla muy buena. Da miedo, pero tampoco es que sean jugadores competitivos. Tampoco es que sea Eusebio, Cruyff, Cristiano y etcétera, ¿cierto? Pero da miedo. Muchos íconos, cartitas tots. Iba a empezar ganando con este gol horrible, pero bueno, al final son cositas que tiene el juego. Nosotros también hacemos goles horribles, pero a veces nos hacemos estos golazos. Tiro de primera con Time Finishing en verde, con Best. Siempre efectivo. Después viene el rival aquí. Tiro de primera con Stoikov. Stoikov, Stoikov, como se diga. Pero es una carta increíble para hacer eso. Los tiros de primera con esa carta. Después un centro aquí que no me lo esperaba con David Luiz ahí rematando al frente del portero. No me lo esperaba. Pero bueno, 3-1 perdimos ya. Y aquí con Alan. Ojo, posicionamiento. Gol importante. 3-2. Pero minuto 80. Un pase aquí a medias. Defendí muy mal. Y aquí con Stoikov de nuevo de primera. Un gol. Yo creo que el rival ya lo tenía muy aprendido. Pero bueno, al final el rival se lo merecía. 9-1. Terminamos la primera tanda de 10 partidos. La verdad es que es un equipazo. Teyes es una carta increíble. Está por todos lados. Defiende, ataca. La poca fuerza la verdad es que no la noto. Tal vez porque no es un lateral bajo y eso le afecta para bien. Alan, por ejemplo, puede ser una carta que venda en el futuro porque habrá mejores Tots seguramente. Igual hasta el momento me encanta el trabajo que hace. Es muy molesto para los rivales. Y la defensa es buenísima. Y nada más. Espero les haya gustado el video, amigos. Y nos estamos viendo. Los quiero.